La conmemoración de los ataques terroristas del 11 de septiembre, al cumplirse 18 años, comenzó en la zona cero, con un minuto de silencio y el tañido de campanas. En presencia de familiares de las víctimas y dignatarios en la plaza conmemorativa en el Centro de Comercio Mundial en New York, la ceremonia comenzó precisamente a las 8 y 46, la hora en que un avión secuestrado se estrelló contra la Torre Norte del Centro de Comercio Mundial el 11 de septiembre del año 2001. Los familiares de las víctimas iniciaron la lectura de los nombres de casi 3.000 personas que murieron cuando cuatro aviones secuestrados se estrellaron contra las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo en Pensilvania. Mientras, en el Pentágono, el presidente Donald Trump dio lectura a una proclama declarando el 11 de septiembre como el Día del Patriota, un día que jamás será olvidado. Para cada uno de ustedes, la Primera Dama y yo estamos unidos con ustedes en el dolor. Venimos aquí con el conocimiento de que no podemos borrar el dolor o revertir el mal de ese día oscuro y miserable, pero les ofrecemos todo lo que tenemos, nuestra lealtad inquebrantable, nuestra eterna devoción y nuestra promesa eterna de que sus seres queridos nunca, nunca serán olvidados. Durante su mensaje, Trump mencionó además la cancelación de una reunión que tendría con miembros de los talibanes, la cual fue descartada luego de que el grupo se atribuyó la autoría de un ataque en Afganistán que mató a 12 personas, incluido un soldado estadounidense de origen boricua. Teníamos conversaciones de paz programadas hace unos días. Las suspendí cuando me enteré de que habían matado a un gran soldado estadounidense de Puerto Rico y otras 11 personas inocentes. Pensaron que usarían este ataque para mostrar fuerza, pero en realidad lo que mostraron es una debilidad implacable. En los últimos cuatro días, hemos golpeado a nuestro enemigo con más fuerza que nunca y eso continuará. Y si por alguna razón regresan a nuestro país, iremos a donde sea que estén y usaremos el poder que Estados Unidos nunca ha usado antes. Y ni siquiera estoy hablando de la energía nuclear. Nunca habrán visto nada parecido de lo que les sucederá. Previamente con la bandera de la Casa Blanca, a media hasta Trump participó de un minuto de silencio en el Jardín Sur, acompañado por la primera dama, Melania Trump, y decenas de funcionarios del Poder Ejecutivo. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence habló durante los actos en conmemoración del vuelo 93 que se estrelló en un campo de Pensilvania y en donde murieron las 40 personas a bordo. El Monumento Nacional, vuelo 93, señala el lugar de Shanksville, donde cayó el avión a las 10 y 3 de la mañana. Los investigadores determinaron que el blanco del ataque era Washington.